Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Kismashack y un nuevo capítulo de Bullet Journal. Vamos a hacer hoy a preparar el bullet del año que viene, del 2021. Ya estamos terminando el año, es lo que toca. Voy a hablaros un poco de la libreta que he escogido para este año, porque podéis ver que no es una lunchtron, o como se diga. Esta es la libreta que he estado utilizando este año, que esta es una lunchtron. Tienen pocas diferencias, siendo la primera y la más clara, el grosor del papel. Es básicamente el por qué me he cambiado la libreta, porque en esta, el tema del ghosting se llama, bueno, podéis ver que se transparenta todo muchísimo de una página a la otra. Creo que el grosor del papel es de 80 gramos en esta libreta, pero en esta es de 150. El grosor es una pasada, por eso también se ve más tochita. Tiene menos páginas, porque la lunchtron tiene 200 y pico, y esta tiene 192. Pero esta no tiene índice, cosa que me gusta. Se empieza directamente la libreta, porque yo el índice del Bullet Journal no lo utilizo. Tiene cositas iguales, como por ejemplo, dos marca páginas, la goma y el bolsillo de atrás. Pero como extras, esta libreta viene con el pinchito este para ponerte un boli aquí. Y en el bolsillo trae esto que es, yo creo que es un puntazo y que ya os digo que voy a utilizar mucho, sobre todo esta de aquí. Son plantillas para hacer cosas dentro de tu bullo. Esta te ayuda a hacer tu planificación mensual, la que yo hago siempre a vista, pues tic, 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 tic. Luego tienes esta que es para hacer como checklist, to-do list, ves que las tienes así en cuadraditos y luego la otra más grande. Y por último tienes esta que son detallitos para hacer, pues esto, títulos, banners, cenefas de estas así, redonditas. Ya os digo, creo que esto lo voy a utilizar mucho y son súper monas, así que lo guardaremos aquí. El bolsillito es igual que el instrumento también tiene bolsillito. Pero nada, esta empieza así, pues pondremos el nombre aquí y voy a empezar preparando todo esto de aquí que ya tengo esquematizado. Si queréis ver cómo he organizado, cómo me he planteado esta libreta, tenéis el vídeo ya en Patreon de cómo la he preparado y os explico detalles, cómo lo monto, cómo me he organizado, etc. Pero en el vídeo de hoy vamos a rellenar todo esto de aquí. Voy a pintarlo, voy a hacer todo el delineado, preparar todas las colecciones y no me enrollo más. Y vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Y la repito porque me gustó mucho hacerla y me gustó mucho tenerla el año pasado! Y eso es todo lo que he preparado para el inicio de este Bullet Journal que estoy encantadísima con la calidad del papel. Se seca la tinta bastante más rápido que con el otro. El tema del ghosting. Se ven algunas cosas, también he usado con colores muy oscuros, se ven algunas transparencias pero para nada comparado con lo que teníamos antes. es una gozada trabajar con este papel o sea, me ha gustado mucho nada, dime en comentarios qué colecciones habéis preparado vosotros, qué temas qué, no sé, colores qué cositas habéis usado para preparar vuestro bullo, yo he organizado ya todo esto y estoy muy contenta con cómo ha quedado y ahora voy a empezar a organizarme ya y preparar el mes de enero y así ya os lo grabo y lo podemos tener listo así que nada, que eso sería todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado la organización del Bullet Journal del 2021 y nada, como siempre recuerdo que podéis dejarme abajo en comentarios cualquier sugerencia, cualquiera, lo que sea os dejaré el link de esta libreta por si queréis cotillearla y os recuerdo que mañana tenemos otro capítulo del Kismashack así que nos vemos mañana adiós y